Hola, estamos en la sesión 24 del Taller de Trabajos en Cristal Técnica Tiffany's y vamos a seguir por donde lo habíamos dejado en la sesión anterior a lo largo de toda la semana, yo lo que he hecho ha sido ajustar las piezas lo más posible como os había comentado la semana pasada con lija de hierro o con la almohadilla de lija cristal y he intentado ajustar lo más posible, hombre, lógicamente con el pulido manual nunca se consiguen los mismos resultados que si usáramos la pulidora de cristal que bueno, conseguimos siempre llegar a acabados como mucho más exactos pero bueno, están bastante logrados he conseguido no tener que repetir, salvo la pieza, la 1.3 porque se me cayó y me rompió, me partió y la tuve que repetir y la 4.2 de aquí, de la cara 2 del cubilete porque era una pieza, bueno, donde se juntaban cuatro en el centro de otras cuatro bueno, y lo que hice fue ajustarla a las cuatro anteriores pues me resultó prácticamente imposible con el patrón que tenía entonces lo que hice fue una vez que tenía las cuatro que le rodeaban volví a sacar un patrón para esa pieza y por último he cortado lo que sería la base de nuestra pieza y para la sesión de hoy lo que nos queda es primero limpiar bien, bien, bien el cristal necesitamos que el cristal esté perfectamente limpio para después proceder a encobrar, a colocar la cinta de cobre que es la que realmente vamos a soldar entonces bueno, vamos a empezar por cualquiera de los proyectos voy a empezar por el gato el trabajo es exactamente el mismo en los dos casos pero bueno, como hay que empezar por uno pues vamos a empezar por este siempre los patrones cerca porque se nos puede caer el cristal y rompernos o podemos perder la numeración y no ver exactamente y tenemos que ir a los patrones a ajustar bueno, con un trapo de algodón a poder ser y que no suelte pelo bueno, pues con un poco de alcohol mismamente sanitario o alcohol de limpieza limpiamos muy bien todo el cristal pero sobre todo lo que tenemos que limpiar bien son los cantos por donde vamos a por donde vamos a colocar el cobre que no tenga restos del polvillo de cristal que eso va a hacer que quede suelto lógicamente al limpiarlo vamos a perder la numeración tenemos que volver a numerar muy importante este paso de la limpieza aunque parece bueno, que puede ser resultar un paso de transición es un paso muy muy importante porque si no está bien limpio el cobre no agarraría bien y si no agarra bien tenemos el problema de que cuando queramos darnos cuenta y estemos soldando se nos despegue fácilmente la cinta del cristal y y entonces no queda soldado queda suelto el el cristal es muy importante muy importante lo hacemos con alcohol porque se evapora rápidamente podríamos limpiarlo con un desengrasante pero si no está bien aclarado va a hacer que que los restos de jabones no hagan que no se agarren tampoco bien las las piezas de de cobre y y el alcohol sin embargo bueno se evapora y y y se puede trabajar además enseguida con con las piezas las piezas que son pequeñitas cuesta especialmente porque parece que no que no se pueden coger bien bueno pues digamos que son unas de las más importantes en la limpieza porque al tener poca superficie de de pegado con el cobre necesitamos que donde agarre que agarre muy bien bueno voy a hacer seguidas por ejemplo todas las del todas las de lo que es la cola del del gato y luego las renombro todas ellas bueno he limpiado todas esas piezas las vuelvo a nombrar 19 20 y 21 tengo limpia la cabeza tengo limpia la cola voy con el cuerpo voy a a limpiar unas cuantas de aquí para para encobrarlas y el resto ya lo voy haciendo yo a lo largo de de la semana ya os digo que esto es un trabajo más más bien pesado pero fundamental veis que se ha formado como un barrillo blanco que es de restos de cristal bueno al estar en húmedo no tiene mayor problema al humedecerlo con el alcohol pero vuelvo a deciros lo que os comenté ya el otro día muy importante cuidado con ese polvo de cristal cuando está húmedo se forma un barro y no y no vuela pero cuando el polvo de cristal está seco bueno si nos llega a los ojos bueno incluso respirarlo pues no está un poco especialmente sano entonces bueno vamos a intentar limpiar e intentar respirarlo lo menos posible y por supuesto vuelvo a deciros lo mismo que os dije de mucha importancia trabajar con gafas de seguridad o en el caso de que utilicéis gafas como es mi caso que estén bien bien ajustadas para que no quede mucho espacio libre por donde nos pueda llegar ese material estos trabajos de Tiffany requieren y requieren especialmente cuidado en eso trabajar con seguridad ahora mismo tenemos que trabajar con seguridad por culpa del cristal y después vamos a tener que trabajar con seguridad por culpa del soldador o sea que bueno importante importante ahora que lo estáis limpiando si encontráis alguna pieza que veáis que hay que repulir pues es el momento es que a veces con la acumulación que tiene de polvo es importante hacerlo con un trapo mejor que con un papel porque el trapo hace una almohadilla que se va rompiendo veis que se va cortando con el cristal o sea que es importante que hagáis una almohadilla porque si no os cortaríais los dedos y aguanta más siempre el el trapo que el que el papel bueno yo creo que con estas piezas limpias de esta de este proyecto para para que veáis como se cobra es suficiente lo que os comentaba es que ahora al pulir o sea al limpiar el pulido que teníamos que teníamos restos bueno pues puede aparecernos alguna pieza que tenga algún piquito que no se veía con el polvillo bueno en este momento repulimos un poquito y matamos eso sobre todo cuando son piquitos de de cristal los los quitamos porque ahora a la hora de encobrar si no nos rompen el el cobre con facilidad bueno tenemos esto limpio esto limpio bueno una vez que tenemos bien limpias las piezas vamos a proceder al encobrado y para hacer el encobrado bueno vamos a empezar por una pieza la que sea más sencilla en este caso sería esta pieza número 34 lo que vamos a hacer es coger el cobre lo estiramos un poquito como hacíamos con el plomo adhesivo bueno miramos más o menos la cantidad que vamos a necesitar para perimetrar toda la pieza siempre un poquito abundante como hacíamos en el en el plomo exactamente igual lo estiramos bien antes de quitarle el papel protector del pegamento bueno y si era importante en el plomo adhesivo no tocar el pegamento de de la pieza aquí es más importante todavía para que pegue bien cuanto menos toquemos el pegamento mejor bueno y ahora lo que tenemos que hacer es promediar este ancho en el cristal quiero decir tiene que quedarnos el cristal pegado en el medio aproximadamente de manera que cuando nosotros miramos la pieza desde mi postura yo la estoy mirando así estoy viendo un poquito de cobre por aquí y un poquito de cobre por aquí hay que intentar que la cantidad de cobre a los dos lados sea más o menos la misma intentamos también tocar lo menos posible el canto para que con el sudor de las manos la grasa corporal no se nos estropee ahí la fijamos bien ahí bueno y luego sin tocar intentando tocar lo menos posible la zona del corte del cristal y siempre mirando desde aquí vamos promediando mirando que nos quede medianamente centrado bueno bueno una vez que que lo hemos medianamente decidido damos un poquito con el mismo dedo si vemos que tenemos que rectificar lo hacemos la mejor manera de ver que vais que vais promediando es desde esta postura ¿no? en la que yo lo tengo con respecto a mis ojos vale ahí voy viendo más o menos bueno me parece que sí aliso ahí un poquito vengo abro otro poquito hago la esquina que es donde normalmente podemos normalmente porque en las tiras en lo que podemos tirar recto sin cortes como son esquinas bueno medianamente somos capaces de mantener la distancia pero cuando hay una esquina pues a veces se nos rompemos el ángulo entonces bueno ir controlando más o menos venimos aquí montamos un poquito encima del cobre que ya tenemos pues como medio centímetro un centímetro podríamos montar un centímetro tampoco pasaría nada y es súper importante aquí que el cobre que está sobre todo teóricamente si estuviera exactamente bien puesto pues lógicamente tendría que ser exactamente igual pero bueno esto es una aproximación el cobre de la parte que va a ser vista o sea la parte de adelante en este caso donde tenemos el número queda en la misma línea bueno una vez que decido que está bien con las mismas manos lo lo sujeto un poquito y luego voy con el instrumento que haya decidido yo en este caso voy a hacerlo con ya os dije con el mango de de este pincel voy pasando bien ajustándome bien a todo el corte bien, 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 bien bueno y una vez que he hecho eso con la misma pieza meto hacia la parte de arriba del cristal el sobrante por este lado siempre del exterior al interior luego ya lo alisaremos ahora mismo vamos a meterlo vale ahora que ya lo tengo metido por ese lado puedo venir a la parte de atrás y hacer lo mismo lo meto de fuera adentro vale lógicamente hace como si fueran unas pequeñas arrugas eso es normal tiene que ser así porque con las formas curvas bueno una vez que lo tenemos ya fijado por los dos lados venimos y con el mismo instrumento por eso se acaba también el aplanador porque con el canto del aplanador bueno con lo que os resulte más cómodo que veáis que patina voy a poner esto así para no tocar aquello porque bueno estoy más cómoda aquí que sobre que sobre la mesa es muy importante que quede bien bien pegado y esas pequeñas frunces que se forman que queden bien aplastados esto es muy importante este paso es también muy importante porque si no queda bien pegado el cobre lo que os comento cuando hagamos la soldadura se va a separar el cobre del cristal y no nos ha servido bueno como podéis observar ha quedado el cobre bastante igualado más o menos tiene el mismo grosor por todas partes bueno vengo aquí coloco la pieza en su sitio y me voy a cualquier otra que voy a poner por ejemplo a la número 7 y el proceso siempre exactamente el mismo hay que intentar que el grosor el cristal este de Tiffany's que estamos usando tiene todo el mismo grosor con lo cual al final la soldadura que nos va a quedar va a ser la junta de estos dos cobres más toda la holgura que tengamos en el medio cuanto más pequeña sea la holgura por eso cuanto más ajustada estén las piezas más bonito sea el resultado porque es más uniforme así que os comento que es verdad que trabajando a mano nunca somos capaces de dar la misma exactitud a las piezas que si usáramos instrumentos mecánicos pero bueno aún así vamos a intentar ajustar lo más posible vale bueno como antes estiramos bien el cobre quitamos el papel protector intentamos tocar lo menos posible venimos aquí bueno nos lo comenté antes en el 34 intentar que siempre la unión quede en mitad de una zona lisa quiero decir no empecéis en una esquina porque levanta con más facilidad siempre que si empezamos en mitad de un trozo intentar que sea un trozo un poco que no sea muy pequeño quiero decir no lo hagáis en este lateral os vais a cualquiera de los otros que son un poquito más largos bueno yo voy a empezar aquí lo miro como antes a ver un poco de lejos para que sea capaz de la misma vistazo ver que el cristal queda en el medio más o menos bueno y una vez que he decidido que está bien lo fijo un poquito y voy como antes perimetrando toda la pieza ya os digo intentamos tocar dentro de lo posible lo menos que podamos esta aquí ha quedado un poco separado creo que tengo que centrarlo un poquito más ahí creo que está bastante bien ahí vale si no nos gusta algún cobre lo levantamos y se vuelve a poner no pasa nada eh bien montamos un poquito con una tijera cortamos primero con los dedos ajusto lo que pueda después con la pieza de madera o de plástico que uséis para para pegar para ayudaros en el pegado aplastáis aliséis primero hacia adentro la cara buena del cristal o sea la que se va a ver os comento porque porque siempre queda mejor la primera que alisamos que la segunda entonces vamos a dejar para atrás la segunda vale alisamos bueno y aquí lo he hecho un poco a propósito no sé si se verá suficiente a la hora de montar el cobre lo he montado un poco desplazado el final con respecto al principio y aquí hace un pequeño escalón por eso tenemos que tener un bisturí a mano porque cuando nos pase eso y no queramos levantar el cobre sencillamente lo que hacemos es con el bisturí quitar el exceso y dejar que la línea sea continua lo que hace muy feo es que luego cuando soldemos solamente va a quedar soldadura donde haya cobre si hay un escalón la soldadura va a hacer un escalón y se ve mucho más de lo que se ve ahora el cobre entonces es importante que que las líneas sean bastante uniformes vaya que sean continuas bueno vamos a hacer otra piecita más de aquí y luego ya nos vamos a poner con alguna pieza del transparente del cristal transparente que la forma de encobrar es lógicamente exactamente la misma pero ahí si aquí es importante centrar el el cobre allí más porque allí sí que se va a ver un poquito en el canto el cobre al ser transparente luego cuando se pinte pues se perderá pero cuando lo estéis haciendo en en incoloro pues sí que lo vais a notar bueno voy a cogerla aquí en el medio bueno cuando hacéis los primeros os cuesta un poquito más este primer paso de decir hasta hasta dónde tenéis que que llegar pero después de que hayas hecho cuatro o cinco piezas ya vais cogiéndole el punto a la cantidad de cobre que queda a cada lado del del vidrio bueno vengo aquí lo ajusto un poco para no tener que recortar monta algo más de un centímetro es un poco mucho entonces quito un poquito lo primero que cierro es la junta eso siempre para que no despegue por ahí ya os digo que para esto a mí la madera cuando está fina y pulida es lo que más me gusta os sirve pues eso un mango de un pincel de una brocha algún instrumento de cocina también os puede servir alguna alguna pieza de las de madera que se utilizan en la cocina yo también lo tengo usado en ocasiones alisamos lo que os comentaba antes mirad aquí ha quedado bueno pero me vale para explicaros una cosa porque teóricamente el interior no tiene mucha importancia si esto fuera una lámpara yo esta pieza la levantaría porque mirad aquí me ha quedado muy poco cobre me ha quedado muy poco cobre pero bueno voy a enseñaros los apaños que a veces hacemos cuando ya somos un poco más muchos en la materia una vez que le hemos alisado bien si esta parte ha quedado muy gruesa hacemos lo mismo que antes quitamos con el púter un poquito en la parte de adelante para que la soldadura nos quede más o menos igualada vale quitamos ya la tenemos más o menos al grosor de todo lo demás y lo que nos faltaría sería un poquito aquí podríamos añadirle un trocito de de cobre hombre piezas tan pequeñas no merece la pena hacer estos apaños os da el mismo trabajo quitarlo y poner una nueva pero bueno cuando ya estéis trabajando en piezas más grandes sí que puede pasaros que bueno vengo aquí lo coloco más o menos al grosor y lógicamente a la parte de adelante no llega porque ya la he corrido vuelvo a montar quiero decir puede llevar dos cobres esto es excepcional esto no es una una cosa que podamos hacer o que debamos hacer siempre os lo digo como apaño pues a veces estamos en una vidriera o en un trozo de cristal muy grande para no desperdiciar un cobre bueno pues estos pequeños apaños si queda bien pegado nos serviría perfectamente y de esta manera ya tenemos la parte de atrás también con el suficiente cobre como para que la soldadura nos nos aguante perfectamente vale bueno vamos bien vamos colocando las piezas en su sitio bueno a lo largo de la semana yo seguiría con con el cobrado de de las piezas del gato para la siguiente sesión podré empezar ya con lo que sería el el soldado de la pieza y ahora vamos a ponerle cobre a alguna de las piezas del otro proyecto aquí tenemos como veis las las cuatro caras de la del portalápices y y la base la cara una yo ya había empezado a a colocar el cobre como podéis ver aquí ya las tengo limpias la forma de limpiar sería exactamente igual sí que es verdad que este cristal vamos este vidrio corta yo creo que corta aún más o sea que tenéis que tener especial precaución a la hora de a la hora de la limpieza de pasar por el filo la importancia de la limpieza es la misma o sea hay que limpiar bien bien todos los todos los laterales pero sí que es verdad que este corte si no se ha pulido si se ha pulido con con la lija pues ya no corta tanto pero por ejemplo esta pieza que yo tengo en la mano que sería la base que no ha que no la he pulido o sea me ha salido del corte directo de la rulina bueno este corta yo diría que más todavía que lo que sería el cristal de color o sea que mucha precaución a la hora de a la hora de manejar este vidrio y en cuanto a lo que se le han cobrado pues exactamente lo mismo vamos cogiendo las piezas ya os digo que esa cara uno ya la tenía yo toda preparada para para ello y lo que sí es importante aquí era lo que os comentaba antes de centrar bien el cobre con respecto a la a la pieza al grosor de la pieza puesto que al ser un cristal transparente y las pinturas que vamos a utilizar son pinturas también transparentes aunque con color bueno siempre se va a ver un poquito más el bueno un poquito más no siempre se va a ver el cobre cosa que en el cristal de color opaco no se va a notar en el proyecto del gato el único cristal que es semitransparente es el rojo y ahí efectivamente si se mira el trasluz se puede ver perfectamente el el efecto del del cobre bueno la forma de colocar lo mismo empezamos siempre en mitad de una pieza o sea no nunca en una esquina sino en mitad de una pieza miramos desde el frente que esté bien centrada vamos girando la pieza bien y vamos girando eso que nos quede lo más centrada posible aquí está un poquito más ancha así que yo creo que su sitio es este vengo aquí monta demasiado quito un poquito y como en el proyecto del gato ahora sencillamente vamos a aplanar las el cobre con con la madera igual que antes aplanamos bien colocamos el cobre hacia adentro por aquí por la cara buena lo mismo lo hacemos por la cara de atrás aplastamos bien 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 y si tenemos que quitar algo pues yo creo que me ha quedado excesivamente ancha aquí arriba seguro que si miro por el lado de adelante veo mucho efectivamente entonces lo que voy a hacer es como os comenté antes con el bisturí quitar el un poco el grosor vendría aquí y quitaría un poquito el exceso si no estoy por la labor de cambiar el el cobre ya os digo que empiezas así pequeñas estas actuaciones casi no merecen la pena vale más cambiar el cobre yo os estoy dando estas herramientas bueno para que sepáis todos los apaños que podemos hacer pero bueno que no merece la pena y venimos y colocamos en su sitio si la pieza está muy ajustada el cobre apenas tiene grosor pero si que es verdad que yo aquí la pieza la tenía marcada toda a un andar y la corté directamente con lo cual no he tenido apenas que pulir salvo las partes de arriba esta pieza con lo cual sospecho que al final veis que parece que ya no me van encajando las piezas ya lo dejé yo en esas dos que empecé para que lo vierais si coloco esta ya veo como se va desplazando por el grosor del cobre con lo cual voy a tener que modificar alguna de ellas pues cual voy a modificar la que me resulte más más sencilla podría pulir esta última al final y yo creo que es lo que nos va a interesar voy a colocar el el cobre en estas dos piezas y lo que hacemos al final es pulir la última o si fuera mucho el el trozo que hay que quitar pues nos iríamos a la rulina a lo que es hacer un corte pero pero bueno normalmente lo que ocupa el el cobre es muy poquito muy poquito por eso hacemos lo de recortar las al recortar los patrones quitar el grosor del de lo que es el rotulador pero yo aquí pero yo aquí la verdad que a la hora de recortar fui fui encajando una sobre otra y y no me no me no me ceñí mucho al al patrón bueno y ahí veo el resultado a la hora de de poner el cobre no me entra dentro del del límite y vengo aquí y compruebo que efectivamente por mucho que fuerce esta pieza no entra entonces la voy a pulir realmente donde peor ajusta es en este trocito de aquí yo pensaba pulirla aquí abajo si la pulo ahí abajo también va a hacer pero como ahora estoy viendo que parece que el peor ajuste lo tiene aquí pues voy a con la mismamente con la con la almohadilla de de lijar un vídeo o con el o con la lija voy a quitarle un poquito y vamos a ver necesitan una gotita más poco más pero una gotita más si que necesitan esto que estoy haciendo de cogerlo con el trapo plantearoslo porque si se me va la mano me pega un tajazo vamos si o si vale levanta una gota todavía pero yo creo que ahora ya esa gota es de aquí en el medio tenéis que ir vigilando hombre esto es lo ideal porque de esta manera quedan las soldaduras ajustadísimas o sea que cuanto cuanto más ajustada quede la pieza digamos que el resultado va a ser más más auténtico y mejor pero bueno bueno estamos vamos a limpiar este polvillo bueno con un poco de alcohol vuelvo a limpiarle los cantos porque ahora al pulirlo se me ha llenado otra vez los voy a secar bien si si no fuera a poner ahora mismo el el cobre no sería necesario porque el alcohol se evapora muy rápido pero como voy a poner el el cobre ahora mismo y ya por la parte de adelante en duro afinamos bien y reafirmamos venimos venimos a la trasera hacemos lo mismo y colocamos la pieza en su sitio ajustamos vale vale pues está perfecto listo entonces con esto rematamos ya el el video de esta semana ya podéis seguir adelantando vuestros proyectos y y colocando vuestro vuestro cobre y nos vemos en la siguiente sesión ya con lo que es el empezar a soldar las piezas un saludo pues muro Dios está su su su